Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, tenemos nuevo drama en la familia real británica tras conocer la baja de la reina Camila. Se está hablando en todos sitios desde hace tiempo, ya sabéis, hablamos de Kate Middleton, la princesa de Gales, del rey de Inglaterra, Carlos III, tras esas operaciones, tras los problemas de salud que ellos tienen, ahora pues estuvimos hablando sobre Guillermo o William, el príncipe de Gales, por esas últimas apariciones que también han sido muy comentadas, y es que encima, como ya sabéis, hace pocos días conocíamos el fallecimiento que parece ser que ha sido un suicidio de otro miembro de la familia real británica, ya sabéis, Thomas terminaba, parece ser, el mismo con su vida hace pocos días y esto era algo que ninguno se esperaba, lógicamente. Y ahora tenemos nuevo drama, como os digo, porque Camila parece ser que ha tenido que coger la baja porque estaría completamente agotada y así es como nos lo dicen en muchos medios digitales porque es casi la noticia de hoy. Aquí tenemos el drama de la casa real británica, la reina Camila de baja por agotamiento y os voy a explicar exactamente cuándo comenzaría y por qué. Aquí tenemos a través de Mirror, ya sabéis que es un medio digital británico, todo esto se ha dado a conocer a través de otro medio digital británico que es Daily Mail, donde en Mirror, por ejemplo, pues nos acaban de dar también a conocer esta noticia, Camila agotada se tomará una semana de descanso tras el diagnóstico de cáncer del rey. ¿Quién está al mando de la monarquía británica? Camila agotada se toma unas vacaciones tras sustituir a su marido, tras ese diagnóstico. Camila se retira temporalmente y crea un vacío en la casa real, es que esto es un nuevo problema para ellos porque va a dejar solo a Guillermo, a William. Camila se toma un descanso tras el diagnóstico, se va de vacaciones, bueno, no creo que sean precisamente unas vacaciones. Vamos a ver qué es lo que nos comentan en los diferentes medios para poneros un poquito al día de todo. La familia real británica, como todos ya sabemos, pues están pasando, creo que, no como nos dicen ellos, momentos delicados, sino creo que los peores momentos, porque si os fijáis, tras la muerte de Isabel II, pues creo que ha ido todo de mal en peor, porque hasta este momento, bueno, podíamos conocer algo un poco malo, pero es que van una tras otra, incluso hay algunos que dicen si les han hecho brujería o algo parecido, o como se dice coloquialmente en España, que les ha mirado un tuerto, un mal de ojo. A través de Daily Mail se ha dado a conocer el estado actual que tendría la reina Camila, quien como todos ya sabemos está asumiendo gran parte de esas funciones que Carlos III no puede realizar. Además, creo que desde que Carlos III está convalesciente, si no me equivoco, han sido un total de 16 apariciones públicas en actos institucionales, que sí que es verdad que lo está llevando junto a Guillermo, pero ella, digamos que es la cara visible de los monarcas, porque es la reina consorte y es la que tiene, de alguna manera, que sustituir lo que su marido no puede realizar. Carlos III, como sabemos, todavía continúa de baja, no sabemos por cuánto tiempo, porque ya sabemos que el cáncer pues no se sabe nunca cuánto va a durar, y no sólo eso, sino que Guillermo también tuvo que coger esa baja para poder cuidar de sus hijos cuando su mujer empezó con esa operación y está convalesciente. Dentro de poquito, si todo apunta como debería, podremos nuevamente ver a Kate Middleton, que yo ya lo he dado por imposible, intentar averiguar qué es lo que le sucede, y creo que si no es ella misma la que lo explica, pues nunca lo conoceremos. Pero, para después de Pascua, como ya sabéis, de Semana Santa está previsto que reaparezca. Camila ha tenido que asistir a 30 compromisos oficiales, prosiguiendo con sus propias obligaciones y asistiendo en solitario a todos esos actos. Hay algunos, como pasa aquí en España, que acuden los reyes, en este caso Camila y Carlos III, y luego hay otros que hacen por solitarios. En este caso, Camila, lógicamente, ha tenido que seguir realizando esos actos institucionales que hacía ella en solitario, más los que Carlos III hacía en solitario. Entonces, imaginaos, es una mujer de ya una avanzada edad, está ahora mismo en 76 años y, lógicamente, esto pasa factura a cualquiera y más cuando no te esperas que tienes que realizar algo así. Es por este motivo que ha decidido tomarse unas vacaciones en sus nuevas responsabilidades y será hoy mismo cuando comience esa baja. Y no va a retomar la actividad hasta el próximo 11 de marzo, o sea, una semana, donde va a tener que realizar otro acto institucional en la abadía de Westminster. En esta jornada volverá a sustituir nuevamente a Carlos III, quien en su lugar va a publicar un mensaje que ya se ha comentado, que realizará un vídeo parecido al que hizo leyendo esas cartas, imagino que lo recordáis, para celebrar ese día y que también la gente lo vea. Algo que, como yo os he dicho en vídeos anteriores, creo que también tendría que realizar Kate Middleton para saber que realmente lo que nos dicen que está bien, pues que sea así, que sepamos que está bien. Esa responsabilidad que ha caído sobre la reina Camila no es una solución a largo plazo y, según medios británicos, fue el propio Carlos III quien ha insistido en la necesidad de que su mujer coja esta semana de vacaciones. Camila ha tenido la máxima preocupación por la salud de su marido, pero también ha sido ella la que ha tenido que adaptarse a la apretada agenda de estos compromisos reales, además de querer estar ahí para él y para Kate, mientras se recuperaban de sus problemas de salud. Por su parte, parece ser que Carlos III está muy orgulloso de cómo su mujer está realizando todo lo que está haciendo últimamente. Ha sido muy criticada, ya lo sabéis Camila, incluso antes de que se casara con Carlos III y cuando se casó también, pero ahora pues la gente parece que está viendo que realmente está preparada para realizar el cargo que tiene, que es el de reina consorte. La semana pasada encabezaba la familia real, ya sabéis, en esa misa se le realizó a Constantino de Grecia, que fue en Windsor y fue ella la cara visible de todos, porque Carlos III, como ya sabéis, no pudo estar. Después de esto se le ha visto en muchísimos lugares. Organizó incluso una recepción para el concurso de escritura creativa infantil en el Palacio de Buckingham, ha conocido a la primera dama de Ucrania y ahora mismo es el miembro de mayor rango en la familia real británica, puesto que Carlos III está de baja. Después de unas semanas ocupando el puesto de su marido, pues su papel se ha vuelto muy valioso y la gente parece que está muy contenta con lo que está realizando. Fuentes cercanas a la casa real británica afirman que se ha sentido animada por la reacción del público, ha encontrado reservas de energías que ni siquiera ella creía tener y la estimación que tienen de ella aquellos dentro de palacio se ha disparado a medida que se ha puesto manos a la obra, o sea que a medida que la han visto evolucionar, digamos, como monarca en su puesto, porque ahora mismo es como si no fuera reina consorte, está ejerciendo de reina. Entonces esto parece ser que a medida que ha tenido que hacerlo, casi obligadamente, pues está haciendo que ella esté feliz e incluso tenga más energías y esté más animada a continuar. Pero su edad, pues digamos que la ha hecho venirse un poquito abajo. Ahora una pregunta que todos o casi todos imagino que nos hacemos. ¿Quién está al mando ahora de la monarquía? Tras conocer que hoy Camila, pues se ha tomado esas vacaciones. Pues aquí nos lo explican un poquito más, porque en diferentes medios británicos nos van dando toda esta información. Camila se toma un descanso de sus deberes después de representar la monarquía durante estas últimas semanas, desde el pasado 5 de febrero, que era cuando conocíamos esta información del cáncer de Carlos III. Según se recoge en todos los medios, es por agotamiento. Esta baja médica hoy mismo viaja al extranjero, que no se sabe en qué lugar va a estar disfrutando de estas vacaciones, pero como nos dicen, va a disfrutar de un descanso soleado. Va a recargar pilas y así es como ha informado The Times. Se tomará un vuelo privado a un destino vacacional donde va a permanecer durante una semana. La prensa británica explica que no tiene compromisos en su agenda, claro, ya la habrán preparado para que ella pueda tomarse esas vacaciones, y se entiende que pasará unos días de inactividad en privado con el rey y con su propia familia. O sea, que Carlos III la va a acompañar en estos días de vacaciones. Durante esta semana la familia tiene uno menos, cuatro de siete miembros no pueden cumplir en estos momentos sus obligaciones reales. Carlos III, ya sabemos por ese cáncer, Kate Middleton, porque no se sabe qué es lo que le sucede, Guillermo trabaja a medio gas, porque también se tiene que ocupar de sus hijos, y Camila, de momento, durante esta semana totalmente agotada, decide coger la baja. El resto de miembros con funciones activas dentro de la familia real son la princesa Ana, que es la hermana del rey, y los nuevos duques de Edimburgo, el príncipe Eduardo, que es el hijo menor de Isabel II, y su esposa Sofi. Ellos van a ser, entre la princesa Ana y el príncipe Eduardo y su mujer Sofi, los que intenten de alguna manera, si hay algo importante a lo que acudir, pues serán ellos. Y esta es toda la información que nos traen en diferentes medios sobre la salud actual de Camila. Me podéis dejar vuestras opiniones, vuestros comentarios, a ver qué opináis de todo lo que os he contado. Espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos en el próximo.